Si, realmente usted puede sentir que Fairlane es serenidad espacial Viva la nueva concepción en automóviles manejándolo Sabemos que todo lo bueno tuvo un origen Fairlane también Con lo que me vengo a encontrar El Ford 46 que tenía papá Era lo mejor de la época Fordcito Ese es el origen de su Fairlane de hoy ¿Qué quiere? Es Ford ¿Y cuál va a ser el auto de su hijo? Ford ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?